Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hasta con nosotros Arturo Torres, director del Código Vidrio, para hablar. Arturo, buenos días. Hablar de este tema de los videos en los que se ve a Jorge Glass. Creo que es uno solo largo, ¿no? No sé si es que he presentado en varios capítulos para analizar todo lo que se ha dicho. La primera pregunta, Arturo, es ¿por qué justo se lo presenta la semana pasada en el que judicialmente se estaba resolviendo el tema Glass? Bueno, gracias Milton. Vero, buenos días. Bueno, gracias. La imagen de un tercero, algunas filtraciones. En este caso seguimos un proceso más bien, porque era un tema delicado. Y esta persona que nos entregó la información precisamente estaba preocupada por la coyuntura que existía en el país alrededor del tema de Jorge Glass. Seguimos los procedimientos y básicamente ya cuando estuvimos listos, porque había que contextualizar, verificar, contrastar la información, se le pidió. Pero esperamos tener la versión del señor Cortázar y nunca respondió. O sea, nosotros esperamos, como siempre en los procesos que seguimos. Cuando ya no respondió a nuestras insistencias es que decidimos sacar el video. ¿Tú hablaste alguna vez con Cortázar o solamente fue un tema de mensajes y correos que no tuvieron respuesta? No tuvieron respuesta. Le ubiqué a su celular, corroboré que era su celular. Él me vio los mensajes, ¿sí? Porque además días antes él había puesto en su red de LinkedIn esos números porque él ahora está, o sea, estaba como buscando empleo igual. Entonces, y corroboré por otras fuentes que ese era su número. No respondió a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes. La respuesta que da Cortázar fue, se creó una cuenta de Twitter y puso un video. Sí. En ese video lo que él dice básicamente es que es un video trucado, es un montaje, está cortado, editado. Nunca se habla de lo de fondo. Nunca se habla de que si en realidad existieron esas órdenes, esas disposiciones. La única respuesta que hemos visto de parte de incluso del propio expresidente Correa es una andanada de descalificativos hacia tu persona básicamente. Sí, eso creo que habla por sí solo. Nosotros estamos, y yo, muy, muy calmados y más bien que bueno que reaccionen así. Porque básicamente se destapan en una práctica que fue sistemática durante 10 años. Atacar al mensajero, descalificarlo, enjuiciarlo, perseguirlo, hostigarlo, que es lo que vivimos. Y no entender que las alertas que da la prensa no es que buscan desestabilizar un gobierno. Buscan que se cambien las cosas para mejor. En este caso me llama mucho la atención que si hablan de manipulación del video, conociendo la maquinaria que tienen, no hayan presentado el video original. Claro. O sea, la mejor forma de desmontar o de denunciar que el video fue manipulado, fue trucado, es presentando el video que tiene Cortázar. ¿Por qué no lo presenta? ¿Cuánto dura ese video? El video dura más de 40 minutos en total. Ajá. Entonces, de ahí lo que hicimos es destractar las partes que consideramos más relevantes, como siempre se hace en periodismo, jerarquizar la información. Pero de ninguna forma descontextualizar, tergiversar, montar diálogos. Porque es imposible, el periodista, o sea, no tenemos ni la tecnología y estaríamos cometiendo un delito. O sea, más bien los periodistas tratamos de denunciar delitos para que se investiguen. Entonces, realmente eso es un tema que no se sostiene del lado del correísmo. Son las 8.52, estamos conversando con Arturo Autor, el director del Código. Arturo, buenos días. Y bueno, ¿por qué es grave estas revelaciones que se dan en este video? ¿Qué es lo más grave de todo lo que se dice allí? Bueno, creo que son dos, por eso nosotros lo habíamos dividido en dos partes. La primera, en la que Glass, en el contexto de las elecciones que se les vienen, y ellos tienen información de que les está yendo muy mal, deciden abrir todo para ganar votos, para recuperar votos que los habían perdido. En una coyuntura que sabemos que se les cayeron los precios del petróleo, se acabó la bonanza, y básicamente empezaba una crisis económica sostenida en el país. En este caso decían, liberen el tema de explosivos para temas de vender ilegal, ¿no? El liberado, la venta de explosivos. ¿Qué significa eso? Que puede comprar cualquier persona interesada en los explosivos sin poner reparos, en que sea legal o ilegal. Porque hay que entender que la venta de explosivos es delicada, y tiene que uno saber a quién vende, tener una información completa de quién vende. ¿Por qué? Porque los explosivos se utilizan. Y dos años antes, este mismo gobierno había hecho un operativo, un mega operativo en Esmeraldas, contra la minería ilegal. Destruyeron los cerebros de las retroexcavadoras, como ustedes recordarán. Y dos años después resulta que ya no les importaba eso por un fin particular. Ganar más votos, recuperarse, porque estaban perdiendo. Y lo otro es lo de los cupos de la venta de gasolina. Ellos fueron los que regularon, los que pusieron cupos. ¿Con qué justificación evitar el contrabando de gasolina? ¿Por qué? Porque saben que esa gasolina es utilizada como un precursor químico para el procesamiento de cocaína en los laboratorios. Por eso es tan grave lo que pasó. Es muy grave. Atenta contra la seguridad del Estado. Y luego hay un posible peculado porque se beneficia un partido particular del Estado y de fondos públicos al final. Eso me parece que es, por un lado y por el otro, lo de las empresas petroleras. O sea, cómo le dice a Cortázar que estaba investigando el tema sobre la comisión. Él integra una comisión para investigar cómo se fijó el precio del barril de petróleo cuando les entregaron a las empresas de Schlumberger y otras privadas en el 2012, luego de que el Estado siempre administró los pozos petroleros. ¿Cómo fijaron la tarifa para pagarles por el barril de petróleo? La verdad es que el promedio del barril de petróleo costaba 12 dólares. Esa era la tarifa. Y ellos fijaron tarifas de 32 y 39 dólares. Todo en perjuicio al Estado ecuatoriano. Imaginémonos la diferencia que hay. Y por eso es que Glass le dice a Cortázar, ahí no te metas. No les pidas información a las empresas privadas. Todo tienes que comunicarme. No dejes nada por escrito. Porque con eso, posteriormente, le van a enjuiciar al presidente de la República. El presidente del directorio que firmó esos contratos, que avaló todo eso, era Jorge Glass. Él era el encargado de todo. Y luego Cortázar se encargó. Él como autoridad se allanó a todo lo que le dijo en lugar de denunciarlo y decir, bueno, esto yo no puedo hacer. ¿Cómo es que una autoridad de control está rindiendo cuentas al político de turno que está al cargo de la presidencia? Ese es otro tema que también es importante. Claro. Esta reunión fue el 5 de febrero del 2014. Estábamos a puertas de las elecciones seccionales. Ah, 18 días. 18 días. En esas elecciones seccionales, el Correidimo tuvo algunas derrotas, como la alcaldía de Quito, por ejemplo. Quito, Guayaquil, Cuenca, perdió en la mayoría de provincias. Solo ganó en tres. O sea, fue una derrota aparatosa. Y lo que pasó en el Oriente, lo que pasó en Sucumbíos... También. Es que ellos ya desde ese momento estaban perdiendo y por eso Glass estaba desesperado de, sobre todo en Sucumbíos, trabajar. Es muy extraño lo de Sucumbíos, porque se convirtió también en un bastión. Pero todas las actividades que hay alrededor de Sucumbíos, el paso de cocaína, la mayor parte de la cocaína ingresa por Sucumbíos al Ecuador. Y se sabe desde hace décadas que la gasolina que pasa por las tuberías del oleoducto, que por ahí, ha sido siempre perforada, ¿no es cierto?, para el contrabando. Pero es insólito que el gobierno haya decidido abrir, ampliar más los cupos para la venta de las canecas. A la gente que va a comprar canecas de las gasolineras y también de los carros, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto para entender la magnitud de estas decisiones que se tomaron. Ahora, está claro que quien graba el video es Cortázar. Así es. ¿Alguna vez dirá por qué lo grabó realmente? Bueno, yo le escuché que él dijo que era para tener como insumo. Sí, claro. Pero es insólito. Pues, a ver, yo digo, a ver, ¿insumo para qué? ¿Por qué graba? Graba porque están haciendo, él sabe que le van a decir cosas que son reñidas con la ley. Porque yo no voy a grabar. O voy a grabar algo que me van a afectar a mí, ¿no es cierto?, y que voy a grabar y voy a presentar eso como una prueba en un juicio. ¿Se estaría curando en sano, quizás? Estaba tal vez curándose en salud. O empiezan a tener estas, o hicieron todo esto para luego reaccionarse. Te digo esto porque ayer circuló un video de este chileno Meribel. Meribel. Correísta a muerte, ¿te acuerdas? Además que venía a repartir puñete acá a los ecuatorianos. Uno de los camorreros de la Revolución Ciudadana. Y entonces él revela, por ejemplo, unas traiciones como la de Pabel Muñoz, por ejemplo, la de Marcela Guiñaga. Él muestra, ya vi que Correa reaccionó. Y de José Serrano. José Serrano, exactamente. Y de Virgilio Hernández. Virgilio Hernández, claro, exactamente. Hablan de la traición a Glass. Así es. ¿No será que esto empieza a salir a la luz porque empiezan a traicionarse? No, 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 no. Porque nosotros, la fuente, esto es mucho antes de este proceso de implosión que ya empezamos a vivir en Alianza País. Porque ya no saben qué. O sea, es que mira, todos se grababan. Es que digo por eso. No digo el origen de tu publicación, sino el origen de lo que hacen. ¿Por qué se graban? ¿Por qué se tienen? Están desesperados porque ven que básicamente está saliendo a la luz todo eso y ya no confían el uno al otro. Entonces, lo de Cortázar, lo que hace es acelerar esta implosión que está viviendo. Y el correísmo y el tema de Glass, pues evidentemente, es como un elemento que nos ayuda a entender lo preocupados que están por lo que estaban preparando para las próximas elecciones. La victimización, el loafer, ¿no es cierto? Construido. Estos videos evidencian totalmente lo contrario. No hay ninguna persecución. Lo que hay es una construcción hacia afuera de nacionalismo, de soberanía, cuando se estaba haciendo absolutamente lo contrario. Perjudicando al país, a la seguridad del Estado y beneficiando a las empresas privadas. Beneficiando abiertamente. La mayor parte de los pozos ahora están en manos de empresas privadas. Ese es el nacionalismo que pregonó Correa. Él es el que abrió las puertas. ¿A cambio de qué? Se ha aprobado. A cambio de coimas y sobornos. Eso ya está judicializado. Ese fue, desde mi punto de vista, un patrón en toda la actuación del gobierno anterior. Que debe ser investigado. Son las 8.59. Yo antes de terminar, Arturo, sí te quiero preguntar, como periodista investigativo en el área de seguridad. Este año del presidente Lazo ha sido terrible en el tema de la inseguridad. No creo que sea culpa de él lo que está pasando. Creo que se puede sentir más acciones. Sí se puede. Creo que hay deuda. Sí hay deuda. Pero, ¿en qué país estamos en este momento? Donde los crímenes, los sicariatos, gente colgada, donde el crimen organizado está operando con mucha libertad. Hay un eslabón que no se investiga mucho y que lastimosamente por el debilitamiento de las instituciones públicas y de la policía y de control y de antinarcóticos durante la década pasada es la investigación de las estructuras. En las estructuras siempre existen actores políticos, Milton. Yo no desestimo tampoco esa hipótesis. De los actores políticos beneficiándole para generar de crisis sostenidas al gobierno. Eso ya pasó con Lenín Moreno. Eso lo manejo yo como hipótesis. Y creo que hay que... Porque todo es sistemático. O sea, hay levantamientos en las cárceles, sicariatos, bandas y pandillas que fueron acopiadas, acogidas por el correísmo y que ahora Latin Kings, otra banda, era pandilla, se fortaleció, se empoderó y sin llegar a ese nivel. Esas decisiones que se tomaron, una serie de decisiones beneficiaron al narcotráfico. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Bandas empoderadas por un narcotráfico creciente, con carteles que se disputan, no solo mexicanos, sino europeos en Guayaquil, en Manta los mexicanos, en Guayaquil los albaneses. Esta dinámica ha crecido en la medida en que los gobiernos que tuvieron que tomar medidas no tomaron medidas. ¿Y qué tiene que hacer el ASO para combatir esto, para que el país empiece a sentirse más protegido? O sea, yo creo que están dando pasos iniciales para retomar el control de áreas específicas y entender hasta dónde se quiso construir un arcoestado. Esa es mi... O sea, yo estoy viendo que se quiso construir. Había una arquitectura que se empezó a pintar, a diseñar. Ahora, vemos las consecuencias, pero también el contexto internacional habla de que los carteles están tomando mucho más poder en la región. Y no solamente ponen en riesgo a Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, a Chile también, donde está entrando muy fuerte el cartel Jalisco Nueva Generación, en Brasil, en Centroamérica, en Europa. Holanda está en un grave problema enfrentando estas mafias del narcotráfico. Inglaterra es controlado por las mafias albaneses del crimen organizado y también algunos de los cargamentos ya están llegando directamente desde Ecuador, con cocaína desde Ecuador. O sea, es un problema global, pero que tiene muchas más repercusiones en Ecuador por la debilidad institucional y la corrupción que existe en el Estado. Eso creo que nos vuelve mucho más... Hace mucho más complicado enfrentar el problema. Y además con el factor político, que el gobierno también comete equivocaciones, está muy débil políticamente la asamblea, ya sabemos el juego y el maniqueo que hay ahí. Son demasiados frentes abiertes. O sea, yo creo que tiene que apelar y no es solamente un papel del gobierno. O sea, creo que deben entrar diferentes sectores de la sociedad para acompañar este proceso. ¿Algo más? Bueno, yo añadía al tema de la impunidad, que también juega un factor importante en esta situación de inseguridad que se vive, Arturo. Sí, porque la impunidad ya tiene que ver con la justicia, ¿no es cierto? Un sistema judicial permeado también por la corrupción, de un andamiaje que se montó con la metedura de la mano en la justicia. Desde ese momento los jueces se volvieron mucho más cercanos al poder político y actuaban en función de las directrices del poder político. Ahora, esos jueces, muchos de esos jueces están aquí, están actuando y vemos el problema que han causado con el tema de los aviascorpus. O sea, toda la distorsión del Estado de Derecho recae en lo que tú bien mencionas, ver, o sea, es el tema de la impunidad que nos dice podemos seguir trabajando con tranquilidad, porque aquí no hay Dios ni ley, no hay sanción. Aquí no pasa nada. No pasa nada, sigamos, la fiesta sigue, porque nadie nos va a poner coto en esta situación. Entonces el problema no es solo del gobierno, el problema está en el sistema judicial, el problema está en la fiscalía también, o sea, porque hablamos de una contaminación más sistémica. Y ahora sí la última, Arturo, que aprovecho y tú manejo en el tema de la función judicial y de las metidas de mano en la justicia desde que nos acordamos. Tú manejaste ese tema, me acuerdo, en el comercio. Sí. Y ahora con lo que está pasando, estamos abocados, estamos al filo de una nueva crisis judicial. Y te hablo por el caso Saquicela, la relación del Consejo de la Judicatura y toda la bronca que terminó con la suspensión de tres meses del presidente del Poder Judicial. Así es, estamos nuevamente cíclicas. ¿Y quién está metiendo la mano en este momento? Los políticos, o sea, yo no dudo. Porque nos acordamos de Febrez Cordero con las tanquetas afuera del Palacio de Justicia. Nos acordamos de Lucio Gutiérrez y la pichicorte y el Congreso. Esta es la última vez que vamos a elegir. Correa, la metedura de mano y que cambió toda la estructura en función del hiperpresidencialismo también. Y ahora estamos nuevamente viviendo, repitiendo una crisis. ¿Por qué? Porque siempre los proyectos que se arman de reforma judicial tienen un norte político. O sea, la justicia es utilizada como un mazo de los políticos para básicamente ablandar a quienes se oponen a sus proyectos. Eso ocurrió claramente en el correísmo y va a seguir ocurriendo y ocurre ahora. Porque el sistema judicial es la columna vertebral del Estado de Derecho. Y por eso es que el cuerpo que es del Estado, estamos tambaleando como Estado también. No genera confianza. La credibilidad en la justicia creo que es del 8%, del 6%. Antes de que pase lo que pasó la semana pasada, ya era una credibilidad absolutamente baja. Con esto no tengo la menor idea de en qué va a terminar. Va a terminar en que tú vas a querer tomar la justicia por mano propia. ¿Por qué no confías en los jueces? O sea, va a pasar lo que pasó en Colombia. O sea, es el tema de que te empiezas a armar. No tienes garantías de que un juez falle en justicia. De a las partes lo que les corresponde. O sea, no hay una dirimencia justa de los conflictos en la sociedad. Entonces esto va a tener unas... Y está teniendo unas consecuencias en que la gente no confía en la justicia. Entonces, no, nos vamos por el paramilitarismo, nos vamos por otras medidas que van al margen del Estado, porque el Estado no está cumpliendo con su papel de darle seguridad a la gente.